Después de cuatro años de Teletón, este hombre aún no puede moverse. Su parálisis parece irreversible, a veces lo intenta, pero siempre se ha dejado vencer. Sin embargo, nosotros nunca hemos perdido la fe en él, porque si hemos podido apoyar la rehabilitación de más de 14.000 personas, estamos seguros de que podemos moverlo a él y a todo México. Teletón 2001, te estamos esperando. Teletón 2001, te estamos esperando.